Hola, ¿qué tal? Me encuentro ahora intentando reparar una pantalla en realidad el touch de una computadora full-touch ya que son equipos que se le instalan a los autos de carrera o en realidad cualquier vehículo que uno quiera personalizar modificar la computadora en realidad esto es una computadora pero personalizable puedo modificar los parámetros con el computador y todo eso eso es lo que estoy haciendo ahora vamos a ver si me resulta y ahí les muestro qué tal tengo que traspasar el touch de esta pantalla la que está acá en sí es el mismo conector pero este trae circuitos esta pantalla trae más circuitos el touch solamente son los cuatro pines que se ven por aquí a ver si se los puedo mostrar el touch son estos pines que están aquí los cuatro pines que están ahí ya, entonces tengo que soldarlos de acá desde esta para moverlos acá ya, con mucho cuidado porque son súper sensibles esta área así que vamos a probar qué tal luego les cuento ya, ahí está la pantalla con el touch nuevo un injerto más o menos raro tuvimos que cruzar los cables porque el XY los ejes de la pantalla versus el touch chino estaba totalmente al revés así que tuvimos que hacer el cruce de los cables y ya la dejamos funcionando ahora la vamos a tapar ¿la podéis conectar? aquí a la batería a la batería no si al final es para que se vea que el touch está funcionando ya ahí ahí funciona está excelente Siso la batería se ha le la batería Gracias.